¡Pésimos retiros! ¡Pésimos retiros! ¡Vamos con un extra, un extra! ¡Extra, extra! Oiga, no, nosotros decíamos iros la vez pasada, David. No, es que a mí no me suena decirlo. La vez pasada realmente decían cualquier cosa. No, señor, no, Max. Porque yo decía, pésimos retiros, pésimos, pésimos. Y ustedes decían, y ya. Maxito lo cambió. No, lo juro que no. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 sáquenme, sáquenme. Pero está mal, está mal, contemplar. Pero con huicios y whisky más. En esta vida moderna no tiene tiempo para contemplar, para asomarse y contemplar. Sí, pero en otra zona. No sacan los pobres retirados y los sientan en una mecedora al lado de la ventana. Y uno pasa y dice, uno se asusta. ¡Ay, un viejito! No, 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 no. A mí me parece un retiro muy triste, muy triste. Hay unos que no tienen casi panorama. Carros, acera, polvo, vendedor. No, no, atracos al frente. Eso no es buen panorama. No, no, atracos al frente. Qué triste. Top número cinco. Pésimos retiros. ¡Iros! Haciendo fila en la EPS esperando la autorización de la única droga que nos puede salvar la vida. No, imagínense. ¡Ay, qué retiro tan triste! ¡Ay, qué pesado, Maxito! Maxi, ha vuelto grande. Tan rabón. Tan triste, pareciera que se estuviera metiendo mucho con David. ¿Qué? No, pero... De verdad. ¿Pero es un retiro triste o no? Y lo triste es que... No, pues es triste, pero no te rías, Maxito. Pero muchos retirados pasan así, sus días de retiro. Qué triste, ¿no? Esperando drogas, haciendo filas. De las cuatro de la mañana. Pésimos retiros. Por eso se llama así el escudio. Pésimos. ¡Iros! Pésimos. Top número cuatro. Pésimos retiros. Traspasando sus propiedades al casino o a la casa de bingos. No. Pésimo retiro. Ay, no. Eso sí no falta. Pésimo. Eso sí, sí. Y lo anterior también es pésimo, que no lo quiero mencionar para evitar problemas. O sea, ir a todas esas cosas y ya... Eso me parece un pésimo retiro. Pésimo retiro. No. Top número tres. Pésimos retiros. Pésimos. ¡Iros! ¡Iros! Empezando de nuevo con una conejita playboy y dócil de nafiles diarios. Pésimo. Pésimo retiro. ¿Con una conejita playboy? ¿De verdad? ¿Ustedes les parece que el retiro de Hugh Hefner era charro? ¿No les gustaba? No. No, era pésimo. Pésimo. Pésimo porque la conejita esta vez por... Esta vez por poder interés. Pero él también disfrutaba, ¿no? Y dos de nafiles diarios puede dar infarto. ¿Pero usted cree que él sí puede disfrutar? Pues claro, se mandaba a su pepa y disfrutaba. Háganle. No, creo. David, ¿usted cree que él no disfrutaba? Lo veía muy aburrido. Hugh Hefner. Sí, sí. Pues ahí hay unas que pasaban, unas que escribieron libros contando historias terribles del pobre Hugh. Hugh Hefner. Top número dos. Pésimos retiros. Pésimos. Pésimos retiros. ¡Iros! ¡Uy! ¡Iros! Uy, a ver, cinco, cuatro, tres, dos. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué le pasó? Sí, que se confundió. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Otra vez, otra vez. El Bademekum se me embola todo eso. No, no, es que necesito gafas bifocales. Top número dos. Pésimos retiros. ¡Iros! Con silla cómoda y los cuatro canales porno premium. Ese me parece un pésimo retiro. Pésimo. Pero ¿ustedes creen que los viejitos ven mucho porno? Ven porno todo el día. No. Y ahorran para una silla cómoda. Sí, sí, sí. Eso, miren la silla que me compré y uno ve y Venus, todos esos canales premium que valen cuarenta mil. Eso ahorran, se retiran para eso. Ah, pero Max, ¿sabes cuánto valen? Y se postran, claro. Y se postran en esa silla de cuero a estirar las patas y a ver porno. No, no, no. Bórreme. Bórreme ese retiro. No, no, no. Tremendo. Hay un extra antes del... ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Max me contiene los canales premium, le falta la silla. Cuando me retire. Pésimos retiros. Como senador y opositor de porque sí y para siempre. No, 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 que retiro tan pelle. No, no, que retiro tan pelle. ¿Cómo no va a ser ese el uno del retiro más pelle del mundo? No, no es el uno porque le dicen innombrable. Entonces, espero que no, no, ningún amigo suyo esté oyendo este. Pero, no, yo siempre digo, ese señor, ¿por qué no se va para su finca? Su finca es impresionante. En Río Negro, Antioquia, con hamacas medias de aguardiente, eso, ganado, caballos, sirvientes. Imagínese. Yo me iría para allá. Para allá. Yo también. Yo también. Pero es que les encanta seguir jodiendo. Ea, pero qué jodedera. Pésimos retiros. No más, no más pésimos. El peor de todos. Número uno. Toño, adivínelo, adivínelo. Muy bien. Retiros pésimos, pésimos retiros. Paseando obligado un French Poodle rosado con alopecia, ojera pronunciada y uñas pintaditas de rojo. Que conste, si me ven, si me ven en una esquina a los 70 años en esta situación, Écheme el carro, amigo. Écheme el carro, que en el bolsillo tengo una carta que lo autoriza. Écheme. Y hasta yo también le voy a poder echar el carro. Yo pensé que iban a decir, cuando Toño se quedó pensando que iban a decir el retiro del Alzheimer, que ese no me parece tan grave. ¿Y por qué conmigo el Alzheimer? No, porque no se acordaba con mi abuelita. Una viejita le dijo a otra, puede que yo tenga Alzheimer, pero al menos no tengo Alzheimer. ¡Qué guapo! En las mañanas, tu corazón no late. ¡Viva!